Música Usted si que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted si que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores de resedal Cristal bonita como el turpial que canta en el morichal De sus cabellos y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mango de hilacha caracha que es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Música Usted si que es bien bonita señorita Tiene la boca de caña dulce recién corta Usted si que es bien bonita señorita Y la sonrisa como las flores de resedal Cristal bonita como el turpial que canta en el morichal De sus cabellos y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Mango de hilacha caracha que es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Usted si que es bien bonita Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Tengo la yegua en silla para los dos Y yo que muero de soledad Gracias.